Para tu andar cadencioso, la rumba es una caricia Baila con tanta malicia, pero tan llena de gozo Que en mi boca se despierta el paladar del deseo Y cada vez que te pego, mi mente se desconcierta Y para colmo de males, me miras de esa manera Con esos dos valantiales, que son tus cubos rumbena Tras tu piel embrugada y tu perfume de mar Mi corazón galopaba y mi alma echaba a volar Ay, baila mi canción y la tentación me pone mal Esa sabrosura de tu cintura es muy sensual Mueve tu cadera, ay, por favor, rompera Que me tienes como agua pa' chocolate Le, 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 le Y para colmo de males, me miras de esa manera Con esos dos valantiales, que son tus cubos rumbena Y tras tu piel embrugada y tu perfume de mar Mi corazón galopaba y mi alma echaba a volar Ay, baila mi canción y la tentación me pone mal Esa sabrosura de tu cintura es muy sensual Mueve tu cadera, ay, por favor, rompera Que me tienes como agua pa' chocolate Ay, baila mi canción y la tentación me pone mal Ay, rumberita Esa sabrosura de tu cintura es muy sensual Mueve tu cadera, ay, por favor, rompera Que me tienes como agua pa' chocolate Que me tienes como agua pa' chocolate Sabor Ay, no más Desde que yo la vi Yo la vi Por la estidera Cuando la conocí Enamoró esa rompera La vi por el Byfron Park La vi por las aguaceras Y cuando fui pa' Borinquen Me encontré la partera Tú ves Desde que yo la vi Yo la vi Por la estidera Mueve tu cadera Cuando la conocí Enamoró esa rompera Oye, como diría Marco Antonio Yo por mi rumbera A donde quiera que me quieran voy A donde quiera que Dios quiera Desde que yo la vi Yo la vi Por la estidera Cuando la conocí Enamoró esa rompera Marepernita Pons Blanquita Marro Iris Lour de Chaco Ellas son unas rumberas Que bailan con emoción Tú verás Mueve tu cadera Sabroso Mueve tu cadera 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 Cuando la conocí, me enamoró esa rumbera Ayayay, con ella sí que me voy Y a mí yo me monto en la carretera Cuando la conocí, me enamoró esa rumbera Esa rumbera, me gusta su caminar También me gusta su cabellera Cuando la conocí, me enamoró esa rumbera Ya acabó